Ellos compiten en la solución de problemas, problemas algorítmicos, problemas con un componente matemático importante y se trata de ver quién soluciona más problemas en menos tiempo. Nosotros somos los competidores del Poli, estamos muy emocionados por participar en la maratón y todos queremos clasificar a la región. Súper contentos de estar hoy en el Poli, realizando nuestra maratón nacional de programación. Aquí en el Politécnico tenemos la representación de las universidades que están participando en Bogotá. Nuestra expectativa es obviamente pasar a la regional, ojalá fuera una mundial. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!